Se trató de una acción desarrollada por autoridades costarricenses con el apoyo de Estados Unidos y Colombia. Una embarcación de perfil bajo, conocida como semisumergible, fue interceptada por el Grupo de Operaciones Especiales de Guardacostas. El trabajo de intercepción se registró a unas 80 millas náuticas, 148 kilómetros de Golfito, o 69 millas náuticas, 128 kilómetros de Cabo Matapalo, en la península de Osa. El caso inició luego de que se recibieran informes de inteligencia acerca de que una nave sospechosa se dirigía a las costas Ticas, procedente de Sudamérica, con un posible cargamento de estupefacientes. El Grupo de Operaciones Especiales zarpó en una embarcación interceptora con el objetivo de detener el semisumergible, mientras eran guiados por una aeronave que pertenece a los Estados Unidos. La nave sospechosa tiene aproximadamente 45 pies de largo, tres motores de 90 caballos de fuerza cada uno, de color azul, un detalle que la hacía casi indetectable desde lo alto. Al percatarse de la presencia policial, los tripulantes de la embarcación sospechosa abrieron las válvulas que permiten el ingreso de agua a la nave, con la intención de hundir completamente la embarcación semisumergible. Para perder el producto y declararse náufragos, situación que los oficiales evitaron cuando cerraron las entradas de agua. A las 8.30 de la mañana de este lunes 12 de agosto, los oficiales arribaron al puerto de Golfito junto con la nave capturada, la cual era tripulada por un ecuatoriano de 29 años de apellido Castillo, quien era el capitán, así como dos colombianos de apellidos Paredes de 47 años y López de 37, todos ellos con una condición migratoria irregular. Dos ciudadanos colombianos y un ciudadano ecuatoriano son los detenidos en esta operación antinarcóticos que se efectuó a más de 80 millas náuticas de Golfito. Importante reconocer el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a través de sus aviones radares que nos dieron ubicaciones respecto de las cuales procedió nuestro guardacostas a dar con esta interdicción en alta mar, bajo condiciones sumamente difíciles en horas de la noche, condiciones en medio de tormenta y lluvia y aún así nuestro guardacostas logra cumplir su misión. Gran trabajo en favor de Costa Rica y dos toneladas, 200 kilogramos aproximadamente de cocaína fueron el objeto de esta acción de nuestra policía. Tanto los detenidos como la nave y su cargamento quedaron a las órdenes del Ministerio Público y de la Policía de Control de Drogas, a fin de definir la situación jurídica de ambos, quienes transportaban aproximadamente dos toneladas de cocaína. Sin embargo, las diligencias aún están en proceso, por lo que la cantidad de producto prohibido que se encontraba a bordo de este semisumergible podría aumentar. Cabe indicar que este es el primer semisumergible del año que es capturado en aguas costarricenses, ya que el último caso se había registrado en 2023, cuando el Grupo de Operaciones Especiales de Guardacostas detuvieron en ese momento una lancha con 2.2 toneladas de droga.